No es más que curiosamente, como seguimos siendo estos seres autoconscientes, condenados a muerte y al trabajo, ya no buscamos la plenitud en el ser, ahora buscamos la plenitud en el tener. Y tenemos, pero no nos basta, queremos tener más. O sea, es curioso, no sé si sea nuestro sello esta demencia imbécil de nunca estar satisfechos. De cualquier manera, en el pasado no podíamos estar a la altura de Dios y en el presente ni los más ricos están contentos. Es tal el abismo del tener que con lo que tenemos no nos contentamos, queremos más. Creo que nuestra esencia es la que nos hace la peor jugarreta para alcanzar la felicidad. Ya con este recorrido la pregunta tendría otro sentido y con esto quisiera terminar. ¿De veras queremos la felicidad? ¿De veras es la meta última del hombre la felicidad? A mí me llama mucho la atención gente que empeñó su vida en algo que no tenía en absoluto nada que ver con la felicidad. Me refiero a Paster, que inventó no sé cuántas vacunas y además autoaplicándoselas hasta que se murió de una. Buscaría la felicidad, estar contento, pasársela bien, tener una comunión con todo. O estaba dedicado a otra cosa que incluso le resultaba lastimosa, difícil, molesta. ¿Ustedes creen que Dante, con el trabajo que le costó la divina comedia, con que no se le hizo con Beatriz, originalmente puro suspiro, iba a estar dedicado a la felicidad? Se dedicó a pulir versos y versos y versos y versos hasta que dejó la mejor arquitectura poética que puede haber. ¿Ustedes creen que Alejandro Magno avanzando y avanzando y pasando noches en el campo y teniendo dificultades y siendo herido y matando y avanzando y avanzando, quería la felicidad? Hay un pasaje de Nietzsche en el Zaratustra, en donde dice que cuando Dios muere, esta idea del absoluto se acaba, surgen cuatro tipos de hombres. El superhombre, que ahorita no nos importa. El hombre superior, que tampoco nos importa. El nihilista, que más vale que nos cuidemos de él. Y el que llama el último de los hombres. Este último de los hombres, que es uno de los resultados de la muerte de Dios, del hundimiento del absoluto, de la cancelación de la idea de perfección, de este anhelo por lo trascendente, surge el último de los hombres. Y este es el que inventa la felicidad. Y es una felicidad bastante triste, que consiste en un pequeño placer para el día y para la noche. Y para no meterse en problemas, es el hombre que dice sí, sí y no, no. El hombre apresurado. Y ahí le va dando una serie de características. Pero la más destacada es esta de el que inventa la felicidad. Hay algo de nosotros que comulga con esta idea. Porque cuando les dije al principio todos queremos ser felices, algo de eco nos hizo esa fórmula. A mí también, ¿eh? ¿Qué ganas de ser feliz? La verdad no me rehúso. Si me lo dan, no lo desdeño. Pero no creen que si la felicidad consiste en esta comunión con todo. Y yo esencialmente soy un ser insatisfecho por culpa de la conciencia, el trabajo o la muerte. Estoy enfrascado en un círculo vicioso que me condena a no alcanzar lo que quiero. No sería más sensato buscar la alegría. Hacer algo que nos saliera bien. Una colección de cosas en las que sí lográramos triunfar. Conquistar la alegría para quitarnos de la angustia, para quitarnos del desánimo, para divertirnos, para no estar aburridos. La alegría como meta última con afanes a corto plazo, con facilidades para alcanzarlos teniendo en cuenta nuestras competencias. Pues eso es todo. Mejor la alegría. La felicidad tiene tantos problemas que siempre será cosa del pasado. En cambio, la alegría pues puede ser cosa de hoy, cosa de este momento en el que satisfactoriamente he terminado esta conferencia. Muchas gracias.